Hola, soy Diego Bufa, soy docente e investigador de la Universidad Nacional de Córdoba y de la Universidad Nacional de 3 de Febrero en la Argentina. Una de mis áreas de trabajo en el continente africano es el análisis de conflictos y de resolución de los mismos en el África Meridional y específicamente en el área lusófona. En general, cuando empecé a trabajar estas temáticas había una fuerte creencia en que los conflictos de Angola y de Mozambique habían tenido derroteros similares en función que pertenecían a una misma metrópolis originalmente y habían alcanzado la independencia en el mismo momento a mediados de los 70. Cuando nos adentramos en la investigación vimos que habían transitado de forma disímil por el conflicto, las guerras civiles intrastatales tanto Angola como Mozambique a lo largo de gran parte del siglo XX y en el caso de Angola una parte del siglo XXI. No solamente, digamos, la analizamos en profundidad con trabajo de campo, con entrevistas a los protagonistas, etcétera, sino que construimos un marco conceptual en función de diferentes narrativas que se presentaban vinculadas a la temática de conflictos. Es decir, utilizamos aquellas que tienen que ver con las razones explicativas de orden estructural, pero también, digamos, aquellas que se construían un discurso a partir de lo que algunos autores han denominado el nuevo barbarismo. Es decir, aquellas que tenían una visión de un África mucho más premoderna y asociada, digamos, a las luchas de carácter étnico o religiosa, pero también abordamos la mirada conceptual y el análisis a través de lo que se conoció como las nuevas guerras, muy típicas de la posguerra fría y determinadas categorías como, por ejemplo, la economía política de la guerra o la utilización o las dinámicas que adquirían determinados estados frágiles o fallidos. Todo ello, digamos, también estructurándolo en diferentes niveles que tuvieron cada uno de los conflictos analizados. O sea, un nivel de análisis de orden local, otro regional y uno internacional, y cómo se imbrincaban y se relacionaban cada uno de esos procesos o la jugada de los actores de cada uno de esos niveles. En cada uno de ellos fuimos viendo cómo la dinámica de Mozambique y de Angola se iban distanciando, iban siendo disímiles una de otra y por ende, como decíamos anteriormente, la resolución de ambos conflictos fue en tiempo y forma totalmente distinta. Mientras que en Mozambique, digamos, hay una fuerte presencia de la comunidad internacional, de lo que se conoce como el complejo de paz liberal, en donde intervienen actores, digamos, desde cascos azules, cascos blancos, organismos financieros internacionales, actores privados, comunidades religiosas, etcétera, actores regionales. En el caso de Angola, digamos, que va a ser mucho más tardío también que en el caso de Mozambique, allí, digamos, la comunidad internacional prácticamente va a quedar ajena del proceso de paz y a la muerte de uno de los principales actores o protagonistas del conflicto, que va a ser Jonas Abimbi, el líder de la UNITA, se reúnen la cúpula del MPLA, partido de gobierno, y la oposición, la UNITA, y arriban a un proceso de paz que permite que Angola comience a escribir una nueva historia. Bueno, esto es un poco, así a grandes rasgos, alguna de mis investigaciones que ha regresado sobre el continente africano.